Hola, País. Bueno, creo que me está ardiendo la garganta, debe ser por un resfrío, me arden los ojos, debe ser también por alguna otra situación, pero no, efectivamente, y hoy lo vamos a confirmar con un especialista, el humo nos afecta, las cenizas restantes nos está afectando a todos. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Edgar Benítez, que es neumólogo de profesión. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Hola País. Muy buenos días, muy agradecido por la invitación. Sí es preocupante esta situación que está viviendo nuestra ciudad, el departamento y todo el país. Hablamos primero de los problemas o de las enfermedades que pueden contraer las personas que están en el lugar, que están en las zonas donde hay los incendios. ¿Qué tipo de problemas les puede afectar a ellos? Algo que tenemos que tomar en cuenta es de que el aire se encuentra enrarecido, se encuentra con muchas sustancias tóxicas como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, que son sustancias que se forman después de la combustión de madera y de muchas cosas que se están quemando en este incendio. Bien, ahora la calidad del aire, ¿por qué se dice que es extremadamente mala? Debemos entender que las concentraciones del dióxido de carbono, del monóxido de carbono y las partículas que están ahora haciendo más difícil la visibilidad, hace de que uno tenga que estar introduciendo al árbol respiratorio. La nariz, la garganta, los bronquios y los alveolos son los que se van a comprometer. La excesiva concentración de sustancias nocivas, estas van a dificultar la transferencia del oxígeno hacia nuestra sangre, de tal manera que podemos tener una disminución en la concentración de oxígeno. Debemos entender que normalmente del 100% que se llama aire, el 20-21% es oxígeno. Esto es filtrado en el alveolo para ingresar a nuestra sangre y provocar nuestra respiración interna. Bien, ahora hay un grupo de personas que son tal vez más propensos a adquirir cualquier tipo de enfermedad, una neumonía, podríamos decirlo así, usted me va a corregir. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? En primera instancia, lo que realiza como un medio de defensa la nariz, en este caso los cornetes, la mucosa bronquial, es un proceso inflamatorio. Mayor formación de secreciones y este proceso inflamatorio puede acompañarse de un proceso infeccioso, de tal manera que podría conllevar hacia un proceso neumónico. El otro es el hecho de que las personas que estamos predispuestas, es decir, que tenemos algún antecedente respiratorio de vía respiratoria alta o vía respiratoria baja, este cuadro se va a remarcar y se puede agravar en alguna medida. Ahora, la medida de prevención, ¿cuál sería? ¿Es suficiente utilizar un barbijo, por ejemplo? El barbijo se habla que es una medida de barrera, no es una medida definitiva. Convengamos que las personas que están trabajando allá en el incendio, ellos tienen entonces que utilizar filtros adecuados y tiene tiempo de vida este filtro, porque las horas de filtración, perdón, de la utilidad del filtro, pues tiene un tiempo, no es muchas horas. Entonces, de tal manera que las máscaras que utilizan tienen que ser, entonces, utilizadas con ciertos horarios por la concentración en la cual están viviendo. Con ciertos horarios. ¿Y aquí en la ciudad, para finalizar, cuál sería la prevención? Porque se siente también, ¿verdad?, en la ciudad. Claro que sí. El barbijo es la única medida que tenemos. Lamentablemente, no tenemos otra forma de poder filtrar lo que se está esperando que, en este caso, pueda descender esa concentración de partículas y polvillos, pues tenga que ser a través de una lluvia, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor Edgar Benítez, por su presencia aquí en Hola País. Muchísimas gracias. Importante información. Muy agradecido. Le pido que me espere un minuto, por favor, en este momento nos ponemos en contacto. Bueno, en realidad vamos a escuchar las declaraciones del gobernador Rubén Costa respecto a la emergencia que hay por los incendios. Escuchamos. Sí, es cierto. Han habido lluvias, pero son lluvias localizadas, son lluvias que definitivamente han ayudado, pero como ustedes han visto y tienen la información, todavía hay municipios con incendios que están activos y eso es lo que nos preocupa. Y nos preocupa también porque estamos todavía en el tiempo en que pueden haber fuertes vientos, las temperaturas que se pronostican son bastante elevadas y entre la situación que esperamos empiece a aflojar, como se dice, la lluvia, el trabajo que se está haciendo mancomunado entre todos y ya la época que viene también que es más propicia, pues que una vez podamos terminar. ¿Qué no significa que esto no va a seguir siendo una situación dramática? Porque después viene el tema de la pastura, de los animales, de la biodiversidad que hay que restaurar, de la pausa que estamos proponiendo para mitigar toda esta situación y sobre todo, algo que nos decían expertos y que tienen la experiencia, que esto nos tiene que poner y reflexionar de que hay que prevenir esta situación. La situación es muy difícil, lo han visto ustedes en todas partes del mundo, el cíclico en Europa, en Estados Unidos, esto no es un consuelo para nadie. Aquí tenemos un tesoro que compartimos con el mundo y por eso hay una inmensa necesidad y voluntad de todas partes del mundo de coayudar porque esto no es un problema solo de nosotros, esto es el pulmón del mundo que tiene en Santa Cruz, como lo digo siempre, solamente de casi los 400 mil kilómetros cuadrados de hectáreas que tenemos, imagínense eso, es más grande que muchos territorios de Europa, tenemos el 33% de áreas protegidas y parques nacionales. Imaginen la riqueza, la biodiversidad, en algún momento hemos llegado a hacer primero el sello verde. Y bueno, de esta manera finalizó la reunión de gabinete en la cabeza del gobernador Rubén Costas, que en este momento da sus declaraciones y asegura que continúa la alerta por los incendios y llama a la población a la reflexión para evitar este tipo de tragedias que aún todavía permanecen en la zona de la Chequitania. Más adelante vamos a estar dándoles más detalles de esta reunión que ya ha finalizado. Ahora sí tenemos que continuar en Hola País. Hola País. Hola País.